Recuerda suscribirte al canal de Twitch para apoyar este contenido. Directos diarios y enlace en la descripción. Me he puesto el último vídeo de Muska, he llorado, me he puesto vídeos de jugadores de Fornite y he llorado, luego me he ido a jugar 3 contra 3 estándar solo a Robert Lee y he llorado, ¡Editor! Hoy no me voy a reír. Esa es en español, ¿no? ¡No me pegues a mí! ¡No me pegues a mí! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Era buena! Me hacen mucha risa esas, ¿eh? Me hacen mucha risa las que se golpean y salen volando. Me hacen mucha risa, ¿eh? ¡Esa era muy buena! Me hicieron algo. Me hacen mucha risa, si. Me hacen susensedes. Me hacen CBS. Me hacen назвarles Raven. Me hacer una risa de dos. Seguimos antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, bebé muerto! ¡Bebé muerto! ¡Ese ha sido muy bueno! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! me jodas, pero qué tipo de edición es esa pero qué hijos de puta en el 2 minuto 45 cada vez me río antes, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer tío que de veras que venía hoy mentalizado pero no me lo puedo creer tío, no me lo una y no más i have wait for it robadinha, eh ahhh, por la conexión ay 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 me ha dolido cuántos errores de conexión tío dios, 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 dios sigo, dadle like a este vídeo y también pasaros por el canal de estos señores y suscribiros was community arigato ay 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 si va afuera partido gamble está a andar guau ожал guau 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 fr Symante guau claro guau 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 y a a a a No ha buqueada, ¿no? El Ultra Instinto Muchos fakes, es que me hacen mucha gracia los fakes Gracias, yo No Golazo That was it, what the fuck Estamos aguantando, estamos aguantando Me cuesta, pero estamos aguantando ¿Puede dejar de haber demoliciones, por favor? ¿Por favor? ¿No? ¿No? ¿Qué va a ser el equipo? ¿Qué es eso? ¿Puede que es el equipo de ustedes? ¡Oh! ¡Viva! 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 ¿Dónde está el equipo? ¡No! 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 ¿Qué te pasa, tío? Tirei la bola por un lado y estoy en mi bola, tío. ¿Es portugués? Estos son buenos, eh. Estos son buenos. No, tío, no. Lo siento, lo siento. Se la llevaba para atrás hace un redire. Su compañero le da tan bien. Pero qué desastre. Qué desastre. No, no, no. Ya viene. Here comes... Hostia. Hostia. Un segundo, eh. No, así no, tío. Mierda, mierda, mierda. No, no, mierda, mierda, mierda. ¿Por qué? Pero si era... Era muy... Joder. Era una chorrada, era una chorrada. Era una puta chorrada, tío. Pero si no... Es que... A ver, me he reído porque está en un idioma del demonio. Decía, o sea, literal, se había marcado en propia y se iba a ir del partido y ponía... Y yo, perfecto, pues... A ver, a ver qué ponía. Perfecto. Que significa, me cago en mi p*** madre. Me voy a desinstalar Rocket League y a jugar a Overwatch. Perfecto. Ay, bueno. Van dos. Van dos. Malditos goles en propia. Me van a condenar. Qué golazo, ¿no? Me van a condenar los goles en propia. ¿Y el número uno? Freestyler a la inversa. Uf. Llegamos vivos. Llegamos vivos. Bueno. Bueno. Hemos llegado vivos. He de decir que me he reído menos que la última vez. Estoy contento de ello. Han sido dos. Me toca pagar. Y si queréis que ha sido tres, enseñádmelo. Enseñádmelo. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete!